Cuando tú caminas en la voluntad del Señor, cuando haces lo que Él quiere que haga, Él hace que obras preparadas de antemano se te vengan. Yo no sé tú si estás cansado de buscar, estás cansado de luchar, pero hoy Dios va a desatar un tiempo, una ocasión, y aunque no corras rápido vas a llegar primero, aunque no tengas vas a ser el primero, aunque no tengas la fuerza vas a conquistar, aunque no seas el más fuerte vas a llegar lejos, porque tiempo y ocasión acontecen a todo. Cuando alguien diga, mame, que aunque tú te veas perdido, tú vas a terminar ganando. Tu nombre no es fracaso, tu nombre no es dolor, tu nombre es victoria, conquista más que vencedor. No importa si no seas inteligente, no importa si no has terminado en la universidad, no importa que seas viejo, tiempo y ocasión acontecen a todo. Y vengo de parte del Padre a decirte que este es tu tiempo y esta es tu ocasión. Alguien tiene que ponerse en pie y gritar. Acompáñame, por favor, ahí con tus Biblias abiertas al libro Eclesiastes, capítulo 9, verso 11. Dice, me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Digo, amigo, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Dios, no, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos, te adoramos. Espíritu Santo, inúndanos con tu presencia, con sabiduría y revelación del cielo que nuestros oídos puedan escuchar lo que tú quieres que escuchemos en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús y el pueblo dice, Amén, Amén, Amén. Denle un aplauso a Dios, ¿verdad? Toma tu lugar, saca tus notas, que Dios nos revele lo que quiere revelarnos o enseñarnos el día de hoy. Este verso a mí me trae mucha paz. Estos son los versos preferidos míos en la Biblia, porque le quita el orgullo al ser humano para posicionar a Dios como el que está realmente haciendo lo que Él quiere hacer detrás de bambalinas. La Biblia dice que no es el que más rápido corre el que gana, no es el más fuerte el que conquiste, no es el más sabio el que tiene, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Lo que este verso nos está diciendo aquí es que Dios de vez en cuando y de cuándo en vez señala un tiempo, señala una ocasión para ponerte en la perfecta voluntad de Dios para posicionarte en la bendición. Dios de vez en cuando y de cuándo en vez tiene un tiempo y ocasión para catapultarte, para que lo que no pudiste lograr en tus propias fuerzas los logres en las fuerzas de Él. No importa que si eres el mejor capacitado, no importa cuál sea la circunstancia o adversidad que estás pasando, tienes que entender que Dios tiene un tiempo y ocasión para todos y de que vas a salir adelante, vas a salir adelante. De que vas a ver la gloria de Dios, la vas a ver de aquí en adelante. Alguien diga, mami, si está entendiendo. Hoy te quiero hablar sobre el tema todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Por qué te lo digo? Porque ya Dios ha establecido desde antes de que nosotros naciésemos, Él alineó su plan, alineó personas correctas a nuestra vida, alineó lugares correctos. Tú no sabías esto, pero Dios desde antes de la fundación del mundo preparó oportunidades correctas. De hecho, desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó pastores conforme a tu corazón y nos colocó acá. Desde antes de la fundación del mundo, Dios colocó todo lo necesario para que tú pudieras salir adelante. Te lo voy a responder o comprobar con otro verso. En Efesios 2.10, la Biblia dice lo siguiente, Efesios 2.10, somos hechuras de Dios en Cristo Jesús creados para buenas obras y mire estas buenas obras, las cuales, las buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que quiere decir este verso es que cuando tú estás buscando la perfecta voluntad de Dios, cuando estás honrando a Dios en tu vida, hay cosas que se te aparecen, hay cosas que caminas. Por razón, dice Mateo 6.33, que no busquemos las cosas, sino que las cosas vienen a buscarnos cuando nosotros lo buscamos a Él. cuando tú estás caminando con el Señor, cuando eres de fiel a tu iglesia, cuando lees tu biblia, cuando te congregas, cuando diezmas, cuando ofrendas, cuando cantas, cuando alabas, cuando predicas, cuando consolidas, cuando estás en la academia, cuando haces encuentros, lo que sucede es que Dios hace que todo se alinee. Él va a hacer que las cosas sobre las cuales tienes que caminar, que han sido predeterminadas en su sabio consejo de la eternidad, se aparecen en tu vida. Dígame amén. Cuando tú estás caminando con el Señor, tú no tienes que buscar aquello, tú no quieres buscar lo que el mundo busca, las cosas van a llegar a ti y a tu vida. Las muchachitas no tienen que estar buscando niños o niñas o niñas o los niños, no tienen que buscar niñas en las redes sociales. Cuando tú caminas en la perfecta voluntad de Dios, Dios te la aparece, Dios te la presenta. Adán, tú no ves nunca Adán yéndose fuera del huerto a buscar a Eva. Adán estaba en el huerto, en la perfecta voluntad de Dios y se la apareció Eva. No sé si estás entendiendo lo que Dios te quiere decir. Tú no tienes que irte a Canaán a buscar a Dalila o a Jezabel. Tú tienes que estar en el huerto y en el huerto se te aparece la persona correcta. Cuando tú estás en la iglesia, cuando tú adoras a Dios, cuando tú haces tu voluntad, cuando estás perdiendo el tiempo en mostrarte en las redes sociales, cuando no estás perdiendo en buscar lo que no se te ha perdido, ¿verdad? Cuando no estás perdiendo el tiempo sino en ser la persona que Dios quiere que yo sea en tu crecimiento espiritual, en madurez espiritual, sometiéndote a tus pastores, a la iglesia, a la visión. Tú no tienes que buscar en Facebook, ni en TikTok, ni en YouTube, ni en ninguna red social. Dios simplemente te trae a la persona correcta en el tiempo correcto. Él sabe que hay obras de antemano para la cual tú caminaste con ella. En vez de estar asociándote con personas que supuestamente tienen plata pero un corazón podrido, tú mantiente en el huerto, tú mantiente en tu edén, tú mantiente en la voluntad de Dios y Dios va a hacer que la persona correcta sea la que venga. Así son las bendiciones de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios de justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Deja de buscar añadiduras, las añadiduras no se buscan, vienen, se te buscan a ti cuando tú buscas primero el reino de los cielos. Solo por el hecho de estar sentado hoy aquí hay añadiduras que te están esperando cuando salgas de esta puerta. Solo por el hecho de levantar las manos de diezmar, de ofrendar, de participar en el 20, ahí te están esperando las conexiones. La persona correcta te va a esperar. Cuando salgas por esta puerta te van a seguir el bien y la misericordia de Jehová. Te seguirán todos los días de mi vida. Tú no tienes que corretearla, tú no tienes que buscarla. Ellas vienen a ti, te alcanzarán las bendiciones. Alguien tiene, ay, 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 ay. Vamos, 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 dale la gloria a Dios. Vamos, vamos, que se oye un ruido de alabanza en esta hora. ¡Jaleluya! Dios preparó obras de antemano para que caminésemos en ellas. Yo no tuve que buscar a María Paula, María Paula me buscó a mí. Yo estaba sirviendo a Dios, fiel en el grupo de jóvenes, cantando en la alabanza. Si no había que tocar la guitarra, yo lo tocaba. Si no había que tocar la batería, lo tocaba. Si no había que cantar, yo cantaba. Si no había que predicaba, yo cantaba. Ahí estaba yo y se me aparece esa mujer. Me destropeó la vida. Para bien. Yo no estaba buscando una media iglesia. Yo nunca le dije a María Paula que quiero una media iglesia. Yo nada más le dije yo quiero ser pastor. Quiero cumplir la voluntad de Dios. Y ahí con casita verde, sin casita verde, en la pobreza, al lado de un taller, en un prostíbulo predicando, donde fuera predicando, mi primera célula, mi primera casa de vida fue en un hogar de restauración de drogadictos y alcohólicos. Yo era el gallego de mi iglesia. Villa Cervitán, Bogotá. ¿Tú sabes cuántos drogadictos yo rescaté? Allá me llevaba a Copetrol para que yo los ayudara con la palabra de Dios. Bendito Dios. Y ahí muchos regué por toda Bogotá. Los cogí un bus, me los llevaba para la iglesia el domingo y me daba el permiso la psicóloga para llevarlos a Villa Cervitán, Bogotá. Ahí empecé. ¿Usted cree que yo estaba buscando cosas grandes? No. Pero cuando tú haces lo correcto, en el tiempo correcto, Dios se encarga de que te aparezca un tren podolanda, que te aparecen seis hectáreas de terreno, todas pagas, todos pagos para la gloria de Dios. Cuando tú caminas en la voluntad del Señor, cuando haces lo que Él quiere que haga, Él hace que obras preparadas de antemano se te vengan. El tiempo y la ocasión aparezcan. Yo no sé tú si estás cansado de buscar, estás cansado de luchar, pero hoy Dios va a desatar un tiempo, una ocasión y aunque no corras rápido vas a llegar primero. Aunque no tengas vas a ser el primero. Aunque no tengas la fuerza vas a conquistar. Aunque no seas el más fuerte vas a llegar lejos porque tiempo y ocasión acontecen a todo. Alguien dígame amén no importa si no seas inteligente, no importa si no has terminado en la universidad, no importa que no tenga quinto vencirato, no importa que haya estado en la calle un cartucho, tiempo y ocasión acontecen a todos. No importa que seas viejo, no importa que seas mujer, no importa que seas rico, no importa que seas pobre, no importa que seas negro, no importa que seas indio, tiempo y ocasión acontecen a todo. Y vengo del parte del Padre a decirte que este es tu tiempo y esta es tu ocasión alguien tiene que ponerse en pie y gritar diga este es mi tiempo, esta es mi ocasión alguien tiene que profetizarlo no se calle, este es un mal momento para callarse la predica la va a hacer usted profetícese usted tiempo y ocasión es ahora para mí no te he dicho que Dios ya alineó soluciones a problemas que aún no te han llegado Dios preparó obra de antemano para que camine en ellas Dios ya desató esto en tu futuro ya esto ha estado cuadrado señores la lucha cristiana la pelea cristiana es arreglada alguien pagó usted hizo las peleas de un seo cuadrado están arregladas ya le pagaron al árbitro para que tú ganaras yo recuerdo una vez que trajeron un panameño aquí a pelea cartagena y la cosa estaba como que fea y el cartagenero estaba dando al panameño y el panameño es cartagenero y cuando se iba la cosa fea alguien de abajo le cogió el pie con la mano al panameño y lo tumbó yo no sé tú si el diablo te está dando trompá pero el hijo del hombre le movió el pie al satanás y aunque tú te veas perdido tú vas a terminar ganando tu nombre no es fracaso tu nombre no es fracaso tu nombre no es dolor tu nombre es victoria conquista más que vencedor que nadie te diga que eres lo contrario todo está preparado los incrementos la bendición cosas que te ayudarán a crecer a vencer obstáculos vetas promesas cosas que te te impulsarán en tu vida mayores bendiciones todo está preparado obras de antemano tiempo que hace una contección de todos pero muchas veces nos vemos el futuro sabes nos podemos ver cómo saldremos la situación saben por qué porque no hemos entendido que tiempo y ocasión nos contiene a todos y no podemos entender y no hemos entendido que obras de antemano Dios nos puso para que camináramos en ella y la razón es porque no leemos Biblia leemos noticieros pasamos redes sociales ahora la tecnología los deportes y el ocio nos consumen no teníamos tiempo para buscar al Señor pero la Biblia dice la Biblia dice cosas que ojo no vio ni oído o yo ni ha subido en el corazón del hombre son las que Dios tiene preparado para los que le aman porque es que cuando tú te metes con Dios Dios te revela el libro en la vida tuyo yo sabía que en el momento en que Dios me presentó a María Paula ella era mía ¿por qué? porque ya yo la vi en adoración yo sabía cómo era ella yo sabía en el Espíritu de hecho Dios me reveló no solamente que María Paula iba a ser la mujer de mi vida sino que el nombre de los dos hijos varones que tuve me los reveló Dios hace cinco años antes que nacieran mis hijos que estuvieran por podido embarazada ella igual el nombre de Belén Dios me lo dio hace dos años a mí el nombre de la fecha de los dos hijos todo me lo reveló Dios ¿por qué? porque cuando tú te metes en el Espíritu cuando te metes con Dios Dios te abre el libro de la vida que está escrito allí y te aparece allí y es simplemente cuestión de caminar a la voluntad de Dios pero por no conocer lo que el cielo dice de ti que es una canción que dice María Paula no sabes cuál es la voluntad de Dios llanta muchos cristianos desvirulados como gallina con cabeza rota con cabeza mocha no, no, no cuando Dios te habla cuando tú te metes con Dios cuando Dios te revela por medio del Santo Espíritu con lo que el Padre te tiene preparado es fácil caminar con fe en el futuro sin angustia y sin depresión ¿por qué? porque ya tú conoces el final desde el principio la Biblia dice que nos ha entendido en 2 Corintios 8.7 que nosotros caminamos por fe menos por vista mis hermanos para ver las promesas de Dios se tienen que ver primero con los ojos del corazón antes de verlas con los ojos de la cabeza para ver las promesas de Dios tienes que verlas con los ojos del corazón antes de verlas con los ojos de la cabeza dígame amén y es por eso que tú te vas por lo que ves lo que oye en los noticieros y yo anulo los noticieros anulo el Twitter no me gusta porque todo es mala noticia no leo ni veo ni creo nada lo que dicen para mí la Biblia es más segura que el periódico de mañana porque todo lo que dijo la Biblia ya está pasando y el Señor viene por su iglesia muchos dicen pastor que señales faltan para que se cumplan no falta ninguna señal lo único que falta es que suene la trompeta todas las señales se han cumplido y el que se agarró se agarró el que ama al Señor el que viene a la iglesia se va y el Cristo no viene por cristianos Cristo viene por una iglesia y bendito tú bendita tú que estás metida en la iglesia de día y de noche y que tu marido se queje no importa que se quede porque tu santidad y tu fe lo está salvando él y él no sabe te debería agradecer y comprar un carro para que vengas a la iglesia dígame amén aleluya porque es que cuando tú ves en el Espíritu cuando tú te metes en la palabra y Dios te revela Dios te dirá la forma el modo la circunstancia que él te va a poner para vencer y a Dios ha provisto la solución quizás no la veas en tu corazón pero tú vas a sentir cuando tú estás con Dios cuando te metes con Dios cuando andas correctamente te va a pasar lo de la tarántula que yo hablaba el viernes la tarántula tiene ocho ojos pero no ve bien aunque no ve bien caza bien sabe que insecto está por el área y lo atrapa como es posible porque tiene folículos esos en los músculos en las patitas y puede discernir y sentir que algo viene Dios dice que la lámpara verdad de él la lámpara del hombre es el espíritu Dios te dio folículos en tu espíritu algo tú sabes que Dios cuando tú estás con Dios que tú sabes que a pesar de toda la tormenta que nos rodea que algo va a estar bien y Dios te puso esos folículos ahí para que tú disiernas que tu bendición viene tu promoción viene esa conexión viene ese negocio se va a dar esa sanidad va a lograrse y cuando tú estás atento con tus antenas con tus folículos espirituales el cielo se te abre y tú puedes estar seguro donde todo el mundo puede estar inseguro porque tú estás conectado con el cielo mientras todos tienen los ojos de tarántula que no ven ni cinco sino que se ponen a ver lo que están alrededor pero tú sabes de que tú sabes de que tú sabes quizás los negocios están lentos todo el mundo lo sabe quizás la economía va mal todo el mundo lo sabe pero a pesar de ello yo te vengo a decir y puedo sentir en mi espíritu que viene un incremento que viene una sobreabundancia que viene negocio que Dios está soltando el presa y el que sabes que ya yo no estoy predicando estoy como que profetizando y el que la agarró la agarró que este sí va a ser el año de las mejores bendiciones yo no sé pero yo creo yo creo que todo va a estar bien algo va a pasar todo va a estar bien everything is gonna be right como dicen ahí en serete puede estar mal pero hoy veo promociones en mi futuro hoy veo que esta iglesia se expande por todos los continentes por todo el continente el reporte el médico puede decir que no estoy bien pero tú sientes que siente que vas a ponerte bien deberías estar desanimado y deprimido pero no porque todo va a estar bien a veces tienes que aprender a poner tu mente en off apagarla porque tu mente es la loca de la casa y la mente tiene que estar renovada con la palabra de Dios y no se va a perturbar a tener ansiedad ataque de pánico depresión suicidio y ponle en off la Biblia dice no te apoyes no confíes en tu propia prudencia o lógica o razón no trates de entenderlo como lo Dios lo va a hacer a mi Dios no me dijo que entendiera como lo va a hacer a mi me dijo que le creyera como lo va a hacer pues yo dice pero de donde vendrá y como será eso pastor ni de a mi hija ni de a mi hijo Dios nos dijo créeme al que cree todo lo es posible el no dijo al que entiende todo lo es posible el dijo al que cree así que ya deja hacer los cálculos que las cuentas no te dan que no te cose y estás haciendo cuentas con un préstamo para que el banco te dé préstamo y lo sé que más cosas no, no, no no hagas más cálculos verdad no hagas más cálculos deja ya de hacer cálculos y de mirar algunos miran cada rato el examen médico lo miran cada media hora y comienza a ver las recografías el examen médico deja de verlo ya y de buscar los síntomas en las 24 páginas web que te vas a poner peor te vas a dar loco ¿por qué? porque todas estas cosas van a apagar tu fe van a apagar tu sensor espiritual apaga eso y comienza a escuchar tu espíritu es donde Dios habla a tu espíritu y de repente vas a sentir una luz de esperanza de repente aunque en lo natural luz que imposible Dios le va a dar la vuelta a eso a ver un rompimiento ¿verdad? llegará en cualquier momento y ahí no tenemos que ponernos de acuerdo apaga esa lógica apaga esos razonamientos y enciende tu sensor sé que te ha ido mal sé que hay frustraciones pero el problema es que tu sensor se durmió perdiste la pasión perdiste el placer de servir perdiste el placer de estar con Dios pero estás escuchando y tu sensor está apagado es decir que ya no espera nada nuevo ya no vives con entusiasmo ya no vives con pasión la buena noticia es que tu sensor se está calibrando hoy y Dios está dando luz a nuevos sueños a nueva visión a nueva vida hay una semilla de esperanza que Dios está sembrando alguien alguien tiene que entenderlo en este momento Dios está sembrando semillas de esperanza algunos de ustedes han pasado grandes predítidas ¿usted cree que no soy para saberlo? algunos de ustedes están desilusionados pareciera que no ven la luz al final del túnel pero Isaías 61 dice que él viene a confortar a los dolientes de Sion de la iglesia Isaías 61 3 me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza aceite de alegría en vez de luto traje de fiesta en vez de espíritu de saliento serán llamados robles de justicia plantido el Señor para mostrar su gloria yo no sé que situación estás pasando tú pero aquí viene se va a romper el luto se va a romper el duelo se va a ir la tristeza profunda se va a ir la depresión y viene óleo de alegría manto de gozo en vez de espíritu de gonciado y será llamado roble no estará gendeble vas a estar como un roble firme parado inmovible en las rocas que es Cristo alguien diga mamén yo no sé si usted me cree esto pero Dios va a abrir una puerta nueva siento que hay que es para esto Dios ¿quién recibe esta palabra? Dios va a abrir una puerta nueva en las redes sociales ¿quién quiere esta palabra? Dios allá creo que hay gente aquí hay una fe no sé si en las gradas hay o en las redes sociales Dios va a abrir una nueva puerta todo va a estar bien escríbeme en las redes sociales todo va a estar bien quizás esa relación no funcionó pero no es el final es un nuevo comienzo Dios tiene algo mejor todo va a estar bien a los cristianos no nos echan del trabajo aunque parezca nos promovieron solo que ellos no sabían a nosotros no nos abandonan aunque ellos piensen que nos abandonan nos arreglaron la vida algunos de ustedes sé que tienen demasiadas cosas allá en el plato están hoy con las manos llenas pero Dios te dice todo va a estar bien Él te va a dar paz te dará descanso mis hermanos lindos mis hermanas preciosas no dejes que el estrés el desánimo la negatividad te ganen y anulen tu sensor espiritual porque todo va a estar bien ese asunto Dios le va a dar a la vuelta la solución ya está alinada ya está ahí está preparada antemano tiempo de ocasión acontece todo la promoción viene en camino no sé si es salud o el estrés en la oficina en la universidad pero todo va a estar bien ¿por qué? porque yo camino por fe no por vista yo puedo sentir que todo va a estar bien cuando yo vine hace muchos años atrás 10 años a comprar este lote no me vendían el frente porque yo quería que fuera accesible la avenida y el dueño dijo no te vende uno atrás comenzaron por allá a comprar atrás me estaban quitando el espacio pero Dios me levantó con el sensor activado una noche en el 2011 2012 en un seminario de familia y me dice dos, 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 dos no sabía qué significaba Dios dijo son dos hectáreas que quiero que compre llama al dueño y ofrécele me dijo me vas a andar en el frente y dice claro así está disponible y se la compré aquí estamos y no compramos el fuente compramos atrás compramos al lado compramos al otro lado compramos aquí compramos allá compramos acá todo va a estar bien si yo me hubiera seguido por las que yo viera lo que yo veía hubiera sido un fracaso pero Dios mis hermanos ya alineó las soluciones a cada problema que estás teniendo que vas a tener alguien que que tiempo y ocasión nos acontecen a todos alguien cree que somos hechuros en Cristo Jesús que Dios preparó de antemano obras para que anduviésemos en ellas por eso yo no me preocupé pagar a este lote jamás ni pedí un préstamo bancario jamás no él lo hizo completamente y se pagó todo esto traído en la anda y todas las seis hectáreas todas te lo pagas ¿por qué? porque en mi espíritu Dios me lo reveló Dios ya alineó cada problema una solución a las personas correctas ya Dios en este momento está hablando gente de ti cuando tú sacas por aquí te están esperando las conexiones cuando tú sacas por aquí te están esperando los negocios cuando tú te veas al carro prepárase porque ese whatsapp te va a sonar te va a sonar te va a sonar Elías vivió una sequía de tres años y medio necesitaban agua desesperadamente en una pandemia tres años y medio nosotros llevamos años y medio Elías llevó una sequía tres años y medio y le dijo al rey Acap oigo el ruido de una lluvia abundante pero lo dijo cuando no había ni una nube en el cielo no había ninguna señal de lluvia ni un trueno ni una nube y Elías le dijo a Acap anda a tu casa come y bebe porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero Acap se fue a comer y beber pero Elías subió a la cumbre del Carmelo oh dijeros míos nosotros necesitamos subir al monte Carmelo en los carmelos en los montes de adoración en los montes de adoración en los montes de clamor como hace la pastora los mediodías y los sábados es donde todas las victorias suceden Acap se fue a comer y beber pero Elías subió al monte Carmelo se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas algo pasa cuando tú pones tu rostro en rodillas cuando tú te niegas a ver las circunstancias no había ni una nube estaba el sol quemando más clunca que fuerte sequía tres años pero había un profeta loco que estaba escuchando un ruido de un trueno un ruido de una tormenta que se avecinaba yo no sé tú pero yo soy ese profeta loco a decirte que en tu sequía va a llover abundante lluvia que en tu enfermedad va a llover que en tu casa va a llover aunque estés en el desierto aunque no haya nube aunque no esté el sol quemándote yo te digo como profeta loco que hay una lluvia grande que oigo y le ordenó al criado ve y mira hacia el mar y el criado fue y miró y le dijo nada se ve nada se ve porque el criado estaba viendo con sus ojos naturales lo que se podía ver con el espíritu y hay muchos de ustedes que andan como el criado sin la cabeza entre las rodillas y mirando a ver por donde cogen cuando usted no sepa por donde más coge el lugar por donde debe coger es la cabeza entre las rodillas en el monte carmelo y clamar a Dios para que Dios le responda para que arregle ese marido para que componga ese hijo para que la finanza venga señores ustedes en vez de estar buscando yendo y viniendo hacia el mar y moviéndose por un lado para otro la bendición en vez de ver con los ojos naturales deberían cerrar los ojos y clamar a Dios y ver en su espíritu el aguacero tan grande que va a venir no se ve nada pastor no se ve nada ahora viene un cuarto pico ahora ha salido la cepa delta la variante delta no se ve nada pero el profeta le dijo siete veces le ordenó a Lías que fuera para ver siete veces la fe es persistente si aparece la delta la beta la alfa la gama lo que sea pero de que viene viene la bendición y si se pone peor es porque estoy más cerca no se desilusione la fe no se rinde la fe va para adelante ni para atrás para coger un pulso usted cree hasta que cree que nadie te desanime que no te haga el problema es como no tienes una visión del cielo te conformas con la visión de la tierra necesitas a ir al monte carmelo ve siete veces y a la séptima vez a la séptima vez el criado le informó desde el mar viene subiendo una nube pero pequeña como una mano el día recuerde que nunca sacó la cabeza de las rodillas mientras el otro estaba viendo loco yendo y viniendo porque es que tú no tienes que correr para ningún lado cuando tienes la seguridad de que Dios va a hacer lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer siete veces en siete vueltas cayó el muro siete veces vino la lluvia y este es el mes septio en este mes ay 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 no es coincidencia de que Dios te haya preparado para este día tus hijos van a bendecir tu hogar va a ser bendecido prepárate porque pan viene del cielo prepárate porque habrá unción de milagro prepara porque se yo no sé ni qué decir voy a dejar preca voy a profetizar declaro que esta semana será la semana más bendecida todo el año cien alguien tiene que recibirlo siento que Dios va a abrir puertas para ti más grande de lo que le has imaginado vas a ver respuestas más grandes a tus oraciones oran grandes siento que las promesas por las cuales has pedido y te has parado vienen de camino se van a desatar sobre tu vida aleluya aleluya como el profeta alías yo oigo el ruido yo oigo el sonido de tu abundancia yo oigo el sonido de abundancia a favor de salud de bienestar yo oigo la abundancia de buenos sueldos la abundancia de sabiduría la abundancia de financia oigo el sonido de abundancia oigo el sonido del ruido de victoria sobre tu vida ya no va a haber llanto de agonía va a haber llanto de júbilo elías no vio ninguna señal física y no la necesitaba la que la necesitaba era el siervo pero la sequía de tres años y medio terminó que te quiero yo decir aquí y Dios te quiere decir en esta tarde esta mañana tu sequía se acabó papá yo no sé aquí como que no pero te voy a decir que ver tu sequía se acabó a ver si me reciben no sé qué les pasa tu sequía se acabó esto es este año yo no sé qué allá en la grada tu sequía aquí en la mitad yo no sé tu sequía alguien tu sequía aquí alguien si alguien te está recibiendo tu sequía vamos yo no sé para quién esa palabra agárrela papá agárrela si no la quiere si no la quiere cójala usted pero agarre la palabra tu sequía se acabó grite grite siete veces grite otra vez otra 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 la va fuerte ya ya que Dios soltó la palabra que te queda a ti aceptarlo recibirlo y declararlo váyase ahí en ese taxi en la mototaxi a pie en bici en su carro declarando que viene un aguacero y el taxista le dice si va yo ve usted dice yo no estoy hablando del clima pero es una confirmación de que va a llover se acabó la sequía papá decláralo acéptelo yo veo el sonido de una lluvia torrencial de finanzas de ascenso de salud no te preocupes si la gente te cuestiona pero tú estás loco cuál lluvia si tú no tienes trabajo hace un año cuál salud si vas peor no te preocupes porque el ruido que Dios hizo escuchar al profeta no lo escuchó el siervo es que las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros no las ve sin usted el mundo no las ve pero tú si las ve es por eso que te llaman loco porque tú estás viendo el cielo ellos están viendo la tierra es como Ruth Ruth está trabajando en el campo recogiendo espinas espigas desterrada sin marido viuda sin suegro fácilmente se hubiera rendido entregado a la prostitución o vendida como esclava resignarse a su situación Ruth pero no 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 dentro de ella ya sentía que las cosas iban a cambiar ¿me entiendes? y un día vio a vos un día vos vio a Ruth trabajando en los campos recogiendo espigas y le dijo en Ruth 2.15 después cuando ella se levantó a recoger las espigas él dio las órdenes a su criado esto es lo que está haciendo Dios en este momento está dándole órdenes a personas de afuera que te bendigan aunque cuando saque espinas de las cabillas mismas no la hagan pasar vergüenza más bien dejen caer algunas espigas de los manojos para que ellas las recojan y no las reprendan cuando Ruth regresó a trabajar vos ordenó a sus trabajadores déjenlas recoger espigas aún entre las cabillas y no se las impidan además arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito y déjenlas caer a propósito y déjenlas caer yo no sé tú pero cuando tú vayas por el carro ya Dios te tiró manojos a propósito te tiró manojos a propósito y por donde tú vayas ahí te está esperando una bendición yo no sé tú compra el dólar para la cintura porque vas a estar agachado recogiendo tu manojo recogiendo tu manojo ya Dios te dejó tirado manojo de aquí a tu casa en esta semana el lunes habrá manojo por donde tú te metas habrá manojo porque ya Dios le dio la orden a los criados a los ángeles que la pastora nos ha profetizado que tu manojo te está esperando tu día de pago viene papá Dios suelta manojos a propósito aquí justo por donde tú vas a pasar increíble que hay mucha gente no quiera venir a la iglesia se desconectó algunos porque estamos la mayoría encendidos pero saben que esa gente que perdió la pasión que no quiere ya nada con la iglesia ni con el liderazgo hizo que tu manojo aumentara mis hermanos Dios ya habló a personas correctas que sean buenas contigo ni siquiera tú vas a oír las conversaciones que gente importante están teniendo contigo en todo momento inclusive gente grande que va a soñar contigo que te tiene que contratar a ti que van a sacar tu hoja de vida y te van a decir este es el que es ¿por qué? porque tiempo y ocasión acontecen a todos ¿y qué si es este mes? es que no tenemos que ser lambones para ganar a la gente no tenemos que hacer ruchos ni ser traquetos para ganar a favor de la gente Dios es el que te dará favor y gracia con la gente si alguien no quiere ser tu amigo de malas no te preocupes si se cierra una puerta se abre otra honra al Señor siempre Dios hablará con las personas correctas la gente que tendrá que ver con tu destino que sean buenos contigo Dios todo lo que tiene que hacerle es hablarle a alguien bien de ti para que las puertas se abran Dios tiene un voz hablando de ti es que mis hermanos cuando Dios hace algo no lo para nadie dije no lo para nadie no lo para nadie tú no tienes ni idea con quien Dios está hablando de ti tu empresa va a estar arriba tu lugar va a estar arriba no me extrañarías que te pagaran tres veces más lo que estás ganando alguien reciba eso por aquí tú no necesitas favor con todo el mundo hay mucha gente que te odia por ser bendecido de mala vas a ser bendecido no importa Dios te va a bendecir Dios recompensa a los que le buscan tu fidelidad te va a promover dije tu fidelidad te va a promover si eres fiel te espera vas para arriba muchos de ustedes han sido fieles generosos con los protemplos sirviendo a Dios a la gente en las casas de vidas en los encuentros de vidayud los de la alabanza prepárense prepárense miren lo que dice Malaquías 3.13 con esto termino por favor importante dice ustedes profieren insolencia ojo con esta escritura párenle de bolas por favor escúchenla bien dice el Señor y encima preguntan que insolencia hemos dicho contra ti verso 14 ustedes han dicho servir a Dios no vale la pena ¿usted sabe que hay gente que dice así? y está tirada a un sofá está divorciada está en adulterio está atada mundana hay gente que dice ¿sabe qué? ¿para qué servir a Dios? ¿qué ganamos con cumplir su mandamiento y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? si nos toca llamar dichosos a los soberbios porque esa gente está viendo que la gente del mundo está prosperando no se preocupe no se preocupe si el mundano prospera si el canal prospera y tú no no te preocupes porque lo que el diablo le está dando a los mundanos no se va a comparar lo que Dios te va a dar a ti no te preocupes papá porque la palabra dice mira lo que dice el texto mira lo que dice el texto y a los que hacen lo malo no solo prosperan sino que incluso desafina a Dios y le sale la suya se salen con la suya hay gente que me la hace a mí y le va bien hay gente que te la hace a ti y le va bien tranquilo Camilo seré lo modelo quieto prieto que tu recompensa viene pero espérate no he terminado no he terminado no me calles los que temían al Señor labraron entre sí y los escuchó y les prestó atención tú tienes que tener cuidado con las quejas que tú hablas porque lo que tú hablas en la recámara lo que tú hablas a otras personas lo que te queja el cielo lo oye y te cierra el cielo hay que hablar bien usted cree que solo Dios oraciones Dios no solo oye oraciones oye quejas también entonces escribió en su presencia un libro de memoria di conmigo libro de memorias di conmigo fuerte libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre y yo creo que hoy están ustedes escritos en ese libro hay un libro de memorias ahí y dice que Dios escribió un libro de memorias aquí ahí está Miguel Arrasola María Paula mis hijos los líderes de esta iglesia aquí están los que hemos pasado la prueba verdad y dice un libro de memorias de los que temen a Dios y honran su nombre el día que yo actúe en ello será mi propiedad exclusiva en otras palabras Dios deja que el mundo prospere pero esa prosperidad se viene a caer porque no se va a comparar con la prosperidad cuando el día el día porque dice el Señor el día que yo actúe en ello será mi propiedad exclusiva dice el Señor Todopoderoso tendré compasión de ellos como se compadece un hijo un hombre de hijo que le sirve ¿cuánto le sirve? aquí no se viene a sentar aquí se viene a servir papá los que sirven prepárense porque Dios te va a tomar ya Dios te tiene en la cabeza la lista tú vas a ser primero en este mes tu fidelidad te va a promover y tendré compasión de ellos como se compasa un hombre del hijo que le sirve y ustedes volverán a distinguir ay mis hermanos van a volver a ver van a volver a distinguir entre los buenos y los malos entre los que le sirven a Dios y no le sirven a mí no me importa quién se fue con quién se fue que se vayan donde quiera mi fe no está basada en las personas mi fe está basada en las personas en el Dios a quien yo sirvo si la gente se fue por un error por una herida en la iglesia tu fe estaba en la gente no en Jesús Jesús es la persona que más se ofende en la iglesia y en cada culto Él está presente Él no es niño ni patalea yo no sé quién se allá quién se fue yo no soy arrastrable yo no soy llevable yo no soy desechable yo mi casa y yo serviremos a Jehová a mí no me mueve nadie ¿sabe por qué? porque yo no soy arrastrable ni llevable ni desechable yo me quedaré que no me digan más a mí de pastores que se la hizo mira cómo está usted de bien que está con otra que está pescando haga lo que quiera que tiene esta camioneta haga lo que queda yo me sirvo porque le amo primero el ser entregó por mí y ahora yo me entrego por él ya no vivo yo más Cristo vive en mí yo soy un siervo de Jehová y le serviré siempre fiel en una sola casa yo solo tengo un solo pastor una sola mujer un solo señor aquí no somos adúlteros espiritualmente ni adúlteros familiarmente por eso declaro sobre ustedes fieles vamos levánteme esas manos los fieles que aquí hay varios tu día de pago viene Dios ya desató tu momento a favor Dios te va a ayudar a lugares que ni te imaginaste Gerardo y puertas que ningún hombre podrá cerrar yo lo veo ya Dios habló de ti a alguien vas a ser promovido así que aunque no eres el más capacitado el más preparado el que no hizo el curso ni sabes hablar inglés pero vas a terminar en Alemania vas a terminar en empresas alemanas y ni a español sabes hablar tiempo y ocasión le acontecen a todos lo he visto en mi propia vida Dios está cambiando las cosas a su favor puede que no lo vea pero yo lo siento yo lo siento yo camino por fe no por vista Dios lo hizo por Ruth lo hizo por José lo hizo por José lo era por ti siento que estos serán los seis meses más bien pagados por Dios que vas a tener el camarógrafo está recibiendo la gente de audiovisuales el viernes se quedaron electrizadas con el mensaje no podían ni hablar María Paula decía pero qué les pasa a los camarógrafos qué les pasa a los fotógrafos había tanta unción que no podían ni moverse porque yo creo que la bendición va a venir sobre comunicaciones que está con nosotros en la buena y en la mala sobre la alabanza sobre los servidores veo una bendición que te va a impulsar 5, 15, 20 años más rápido yo veo el sonido de abundancia veo el sonido de un estruendo veo el sonido de tus triunfos de tu sanidad de tu promoción de tu victoria así que por favor levántate de tu silla no los oigo mañana despierta creyendo que todo va a estar bien bien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.